hola que bueno verte en otro vídeo y si eres nuevo también me alegra mucho que estés aquí déjenme decirles que estoy muy emocionado con este vídeo ya que es el primer top del canal y con el cual abro esta sección y vaya sí que me tardé en hacerlo ya que tuve que investigar varias cosas que no tenía contempladas originalmente como el uso de las imágenes la licencia crafting common y el copyright pero bueno al fin al fin lo he terminado y espero que les guste aclaró este es un top no son clases de historia así que no entraré mucho en las repercusiones que tuvieron algunos sucesos pero explicaré rápidamente por qué la seleccione para este top y si no están de acuerdo con los puestos que van a encontrar házmelo saber en los comentarios y con argumentos dime por qué no me decís no es que estás pendejo y demás ok te aseguro que vas a encontrar más de uno que te va a parecer controversial y dicho esto también te hago saber que están ordenados de manera cronológica y no de importancia así que sin más empecemos sin duda este fue un descubrimiento trascendental en la historia de la humanidad como ya sabrás la agricultura provocó el sedentarismo debido a que los grupos nómadas tenían que quedarse en un solo lugar para cuidar de las plantas lo que provocó los numerosos asentamientos humanos y dado que se quedaron en un solo lugar se crearon herramientas para almacenar los cultivos y nuevas prácticas como la alfarería sé que esto se escucha fácil pero hay que tener en cuenta que tomó varios miles de años en domesticar las plantas cultivadas y cuando por fin se logró surgieron las primeras culturas agrícolas en el 8000 antes de cristo aproximadamente en lo que hoy es iria irak y el sudeste de turquía al igual que el puesto anterior las fechas son difusas y difieren de la fuente que se consulte unas dicen que se inventó en el 4000 antes de cristo y otras en el 3300 o 3200 antes de cristo y que fueron los egipcios ok que yo recuerde en mis clases de historia la escritura se inventó en el 3500 antes de nuestra era por los sumerios en la antigua mesopotamia bueno como esto es un top no voy a ahondar mucho sobre quién inventó la escritura dónde y cuándo sino que diré porque está en este puesto como ya saben la invención de la escritura pone fin a la prehistoria para la mayoría de los historiadores debido a que da paso al lenguaje escrito permitiendo plasmar ideas mensajes historia fechas y sucesos a la posteridad y de esta forma ya no se perdía el conocimiento sino que al contrario se acumulaba las leyes la administración el comercio etcétera no se habrían desarrollado del todo sin la escritura ok ok antes de que me tiren el canal escuchen lo que tengo que decir independientemente del punto de vista religioso hay que recalcar porque fue un momento revolucionario y clave en la historia de la humanidad ya sea que existió o no jesús de nazaret lo que sucedió hace 2000 años provocaría el surgimiento del cristianismo religión que se extendió por gran parte del mundo daría paso a una institución que se haría con el poder en la edad media y gran parte del arte se inspiraría en esta figura sólo piénsalo cuando sales a la calle y con cuántas iglesias que adoran a este personaje te topas incluso decimos hace o de se haciendo referencia a antes de cristo o después de cristo en vez de a n e o sea antes de nuestra era lo cual no importa porque parte de lo sucedido hace dos milenios ok aclaremos algo no hay que considerar la imprenta como un invento solamente de los europeos ni de una sola persona sino como uno en el que tuvieron que ver varios pueblos y varias personas consideremoslo como un esfuerzo conjunto de la humanidad pero por qué le damos más importancia a la imprenta de gutenberg tanto así que algunos consideran que este invento le dio fin a la edad media no es sólo porque vivamos en occidente digamos que esta imprenta le vino como anillo al dedo al renacimiento que ya empezaba a adquirir fuerza en aquel entonces además a diferencia de su predecesora china ésta era mucho más fácil de usar y como ya saben en europa había muchos pueblos y reinos pero todos estos tenían algo en común que les permitía entenderse el latín en la imprenta del siglo 11 en sí sólo lo usaba una cultura o sea los chinos por lo que no tuvo la expansión y uso de la imprenta de gutenberg la que después se expandiría por las colonias americanas sí así es este sin duda fue un momento que cambió el curso de la humanidad y por qué digo que el imperio romano cayó en 1453 bueno eso es porque en ese año le llegó por completo el fin a dicho imperio ya que bizancio técnicamente seguía siendo el imperio romano de oriente la caída total de los romanos fue tan importante que marcó el fin de dos eras la de la edad antigua y la edad media bueno esta última está a discusión ya que otros dicen que el descubrimiento de américa fue el fin del medievo y por qué en el caso de roma fue porque se terminó con la hegemonía de esa superpotencia lo que dio paso a que se fundaran muchos reinos la iglesia se extendiera y surgiera un nuevo sistema económico en cuanto a constantinopla pues fue por muchas razones los eruditos que estaban ahí tuvieron que irse a europa lo que provocó y avivó el renacimiento además de que los europeos se vieron obligados a buscar nuevas rutas comerciales ya que los otomanos cerraron el paso por constantinopla hay muchas razones más de por qué está en el top y por qué fueron eventos que afectaron al mundo pero no me extenderé y lo dejaremos hasta ahí uff el siglo XV estuvo lleno de sucesos importantes pero hubo uno que sin duda alguna cambió la comprensión del mundo por completo y tuvo repercusiones mundiales a corto y mediano plazo no solo eso sino que también cambió la balanza de poder a favor de los europeos sin duda el descubrimiento de américa o el cómo llegar a esta estuve pensando en qué poner en este puesto pero es que sin duda las repercusiones de dicho momento histórico no solo afectaron a Francia sino también a Europa y América a corto y mediano plazo y a largo plazo a Asia y África ¿por qué digo esto? bueno esta revolución le dio fin al llamado antiguo régimen en donde el rey tenía poder absoluto y se justificaba por derecho divino los noves y el clero no pagaban impuestos ah pero eso sí pedían tributo el punto es que esta revolución terminó poniendo a Napoleón en el poder el cual comenzó las guerras napoleónicas las cuales aprovecharon las colonias americanas para independizarse o dar paso a las revoluciones atlánticas y al perder sus colonias las potencias europeas irían a África y Asia la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano también surgió con la revolución francesa ¿cómo es que la revolución de un país puede cambiar al mundo y la manera de pensar de la humanidad? ¿crees que exagero si digo que esta revolución hizo esto? depende de que país hablamos y del contexto social, político, económico y cultural de las potencias contemporáneas de la época o sea en Europa habían pasado por dos revoluciones industriales y experimentado un capitalismo opresor ok lo siento no puedo evitarlo el punto es que al terminar dicha revolución Rusia adoptaría un nuevo sistema socioeconómico se crearía la URSS surgiendo una superpotencia en el mundo lo que haría que progresivamente otros países adoptaran un sistema y modo de organización similar dividiendo así el mundo en dos bloques y con la amenaza de una guerra nuclear incluso el capitalismo tuvo que dejar de ser agresivo obviamente fue un suceso del que se tiene mucho que decir así que me limitaré con lo anterior guerras casi parecen ser parte de nuestra naturaleza la historia está llena de estas y esto que voy a decir es muy controversial pero tienen algo de bueno el avance tecnológico ah y claro los millones que ganan los países victorios tras el fin de estas guerras los europeos dejaron de tener la hegemonía se dieron grandes avances tecnológicos que después se implementarían en la vida cotidiana y bueno hay muchísimas cosas y porque fueron momentos clave y revolucionarios pero hay una que se debe mencionar por sobre todas y es que al término de estas guerras la humanidad obtuvo la capacidad de autodestruirse y de paso llevarse al mundo y finalmente llegamos al último puesto ¿te imaginas un mundo sin internet? creo que no creo que no hace falta decir por qué está en este puesto no llevamos ni 100 años con la red de redes y esta ha cambiado nuestra manera de interactuar entre nosotros y ha permitido el avance de la globalización a un paso acelerado ahora podemos saber lo que pasa en el mundo en un santiamén comunicarnos sin importar la distancia o idioma sin duda un momento revolucionario para la humanidad para bien o para mal con esto llegamos al fin del top sé que unos puestos pueden parecerte o no o que me faltaron otros como la revolución industrial la penicilina la independencia de las 13 colonias el islam y demás yo lo sé la verdad me gustó mucho hacer este vídeo me acordé por qué me encanta la historia y por qué solía tenerla como hobby en mi adolescencia y bueno la verdad no me quería extender mucho y de hecho lo hice tal vez crees que me faltó hablar sobre algunos puestos pero recuerden que es un top y no clases de historia en fin qué te pareció el top cuál sería tu top qué puestos cambiarías te invito a suscribirte y activar la campanita para más vídeos como este espero verte en otro vídeo ah y si quieres checar las fuentes de donde saqué parte de la información las podrás encontrar en la descripción aquí crossen y hasta luego